el último día perdón el último día no es la última clase referida a la unidad temática 6 que es la bolicia de teoría general de la prueba me vas a decir de que me dejas como administrador ¿verdad? sí doctor le quería avisar que ya inicié a grabar y que ahora le voy a pasar el host desactivé la sala de espera así no tiene que afectar a nadie cuando ingrese exactamente te agradezco buenísimo gracias hasta luego bueno vamos entonces a comenzar con los temas que nos quedaban vamos a repasar un poquitito lo que tiene que ver con la con la estructura del periodo probatorio en los distintos procesos y en ambas jurisdicciones provincia y nación de acuerdo al código de la provincia de la provincia de Buenos Aires recuerden que tiene tres procesos ordinario y sumario y sumarísimo en el caso del ordinario el ofrecimiento de la la única prueba que se ofrece en la acompaña y ofrece en la demanda y contestación es la documental el resto se ofrecen dentro de los primeros diez días de la etapa probatoria es decir una vez que este ha quedado fin está notificada a la última de las partes que intervengan en el proceso a partir de esa última notificación se cuentan los cinco días y al sexto empieza a correr el periodo de prevarse cuando quedó firme y no es susceptible de ser reducida la oposición prevista en la ley ahí empieza a correr el periodo probatorio y corren los diez días para ofrecer el resto de las pruebas con el ofrecimiento de pruebas en el código ordinario en provincia dijimos que se formaban cuadernos de prueba es decir se sustanciaban se producían perdón se proveían y se producían por separado para cada parte después vamos a ver qué es lo que ocurre con estos cuadernos en el proceso sumario y en el sumarísimo en la provincia de Buenos Aires toda la prueba se ofrece en la demanda y en la contestación de manera tal de que no hay un ofrecimiento posterior en la etapa aprobatoria es decir que se abre la prueba se proveen las pruebas y la prueba se produce y no hay cuadernos en el código de nación recordemos que no hay sumario hay ordinario y hay sumarísimo todas las pruebas se ofrecen a demanda y contestación el ordinario en nación es en términos generales es una mezcla entre el ordinario y sumario de provincia es decir se lo ha simplificado cuando se reformó el código de nación todas las pruebas se ofrecen a demanda de contestación y respecto de los cuadernos la ley dispone que pueden a criterio del juez formarse cuadernos de prueba por separado o no es decir es optativo no es obligatorio es decir los dejan pero a criterio del juez la ley la reforma los deja pero a criterio del juez en el sumarísimo no hay obviamente todas las pruebas se ofrecen a demanda de contestación y no hay no hay cuadernos de prueba algunas cosas más respecto de las de las de las características del periodo probatorio en todos los procesos en ambas jurisdicciones nación y provincia y es fíjense que la ley dispone ya les digo el el artículo este la este la irrecurribilidad en el código de provincias la irrecurribilidad inimpunabilidad de las resoluciones sobre producción denegación y sustanciación el 377 de provincia 377 de provincia dice serán este irrecurribles todas las resoluciones que se dicten sobre en la tab sobre producción este sustanciación este denegación de de las de las pruebas esto significa que en el código de provincia lo que está establecido es la la imposibilidad de poder impugnar una resolución judicial vinculada o en el marco de la etapa probatoria o vinculada a la al ofrecimiento producción proveimiento producción denegación de pruebas no pueden ser impugnadas de ninguna manera esto sin perjuicio que esas pruebas si fueran denegadas por ejemplo puedan ser solicitadas nuevamente ofrecidas nuevamente en segunda instancia en el marco de un recurso concedido libremente en cambio el artículo equivalente en el código de nación que es el 379 no habla de irrecurribilidad sino que habla de inapelabilidad entonces hay una diferencia porque en el código de nación permitiría entonces si bien esto nosotros todavía no lo hemos visto lo vamos a ver en la segunda parte pero alguna idea ustedes de otra materia tienen que tener ustedes recordarán que hay un recurso que es el recurso de revocatoria que se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución es decir que el código de nación permitiría que ante una resolución judicial dictada en el marco de la etapa aprobatoria y vinculada a la producción sustanciación denegación de las pruebas pueda plantearse puede deducirse una revocatoria pero no una operación en cambio el código de provincia no permite ningún tipo de medio de impugnación es bastante riguroso todo esto sin perjuicio que repito y esto lo dice también el código de nación las pruebas puedan ser replanteadas en segunda estancia entonces repito código de provincia inimpugnabilidad no puede ser impugnada las resoluciones en materia aprobatoria bajo por ninguna vía vía recursiva y el código de nación inapelabilidad no apelación pero si otros medios revocatoria por ejemplo aclaratoria obviamente que también pero aclaratoria por ahí es más un remedio nosotros hablábamos de que el periodo probatorio tiene un plazo estipulado en el código de provincia para el proceso ordinario es hasta 40 días pero este plazo es una mala expresión de deseo digamos porque no se cumple nunca en el sumario no dice el plazo pero lo fija el juez en la práctica muchas veces lo fijan en 30 días pero también estos 30 días se superan largamente y en nación también es un plazo estrictamente judicial para los dos procesos en el caso una vez que este periodo de prueba ha concluido obviamente que el periodo de prueba ya está superado largamente es decir por ahí han pasado meses y a veces años alguna de las partes pide o el juez de oficio puede pedir la clausura del periodo probatorio ¿cómo termina el periodo probatorio? bien ahí nos vamos a saltear varios artículos del código ¿por qué nos vamos a saltear? porque los que nos vamos a saltear son los artículos que regulan los medios de prueba en particular y que los van a ver en las bolillas que siguen y nos vamos a ir en el código de provincia hasta el 479 ya les digo en el código de nación cuál es el equivalente pero lo que lo que dispone lo que dispone lo que dispone el 479 que es el 481 en el código de nación es reiterar reiterar el 357 o el 359 del código de provincia de nación respectivamente es decir 479 el código de provincia dice si no hubo mérito para recibir la causa prueba se va a proceder como en el 357 es decir se declara la cuestión de puro derecho en el caso del ordinario nuevo traslado replica y duplica después auto para sentencia a sentencia en todos los demás procesos tanto de provincia como de nación declaración de puro derecho auto para sentencia a sentencia y si se abrió prueba el secretario va a proceder a certificar sobre el vencimiento del término de prueba esto es lo que dice el 480 dice va a agregar los cuadernos de prueba es decir que en el proceso ordinario donde hubo cuadernos de prueba esos cuadernos que esos expedientes porque el expediente una vez que se abren los cuadernos de prueba el expediente como que se parte en tres tenemos el expediente principal que arrancó con la demanda y llegó hasta la apertura de prueba después vamos a tener un cuaderno de prueba de parte actora un cuaderno de prueba de parte demandada esos dos cada uno constituye un expediente esos dos se reúnen con el expediente principal vamos a volver a tener uno solo esto repito ocurre solamente en el ordinario en provincia cabe poner de resalto que el proceso ordinario en provincia en realidad es una excepción por más que el 319 dice que es la regla en realidad es una excepción porque las excepciones son tan grandes fíjense el 320 inciso primero hasta 4.500 views imagínese que todo proceso 4.500 views son más o menos 8 millones y medio de pesos todos los procesos donde el monto reclamado sea igual o menor que 8.000 no son exactamente 8 multipliquen 1.870 por 4.500 les va a dar 8.500 o menos 700 por ahí todos los procesos donde el monto reclamado sea igual o menor a esa suma de enero o sea la mayoría van a tramitar por la vía por la vía sumaria y además el 320 tiene un montón de excepciones más cualquiera sea el monto por ejemplo los daños de percusión de tránsito sí o sí cualquiera sea el monto sean 10.000 pesos o sean 100 millones de pesos siempre tramitan por la vía sumaria por poner un ejemplo de los más frecuentes entonces en la práctica en la provincia la mayoría de los procesos son de conocimiento son sumarios en Nación la mayoría obviamente son ordinarios porque no hay sumario el código dice que si hubo cuadernos se reúnen al principal si no hubo tuvimos solamente un expediente nos olvidamos de esto y el secretario esto es un acto del secretario no del juez va a certificar sobre el vencimiento del término de la prueba dice va a certificar sobre la que se hubiese producido este acto procesal se conoce como certificado de vencimiento del término probatorio el certificado el certificado de vencimiento del término probatorio va a ser una suerte de detalle que va a hacer el secretario el secretario primero va a certificar que el vencimiento del término de prueba del plazo del periodo probatorio está vencido está recontravencido seguramente pasaron pasaron diez veces del periodo de prueba ¿sí? está vencido y va a ser un detalle de toda la prueba que se hubiese producida e indicando aquella que no se hubiese producida la no producida es la que está pendiente o también aquella que se hubiese desistido o se hubiese decretado la negligencia o caducidad algo de lo cual vamos a hablar en dos minutos más entonces ¿cómo es en la práctica esto? ustedes son abogados de la parte actora están interesados en que en impulsar el proceso ¿sí? tienen la carga de impulsar el proceso entonces lo que hacen es presentar un escrito pidiendo que ustedes ven que ya la etapa probatoria está concluida ustedes ya han producido todas las pruebas que querían producir entonces van a presentar un escrito donde va a decir juez vengo por el presente a solicitar que atento el estado de estos actuados o de este proceso se proceda a certificar sobre el vencimiento del término de prueba o del periodo probatorio que está preguntando ¿qué punto estamos hablando? ya te lo digo para que miro el programa estamos viendo el punto 5 ¿sí? el punto 5 y después vamos a hablar algo del punto 4 ¿sí? pero estamos viendo básicamente el punto 5 que es conclusión de causa para sentencia o para definitiva ¿sí? certificación y alegatos la primera parte del punto 5 entonces yo pedí que certifique sobre el vencimiento del término probatorio el juez va a dictar una resolución que va a decir atento al estado de estos actuados secretarios sobre el vencimiento del término probatorio el certificado lo hace el secretario ¿sí? en la práctica durante mucho pero mucho tiempo lo hacíamos nosotros los abogados yo de hecho siendo empleado en la época que estudiaba en un estudio he hecho infinidad de certificados y siendo abogado también el tiempo he hecho infinidad de certificados es decir los hacíamos el secretario los controlaba y los firmaba esto ha ido modificando y esto depende de cada juzgado hay juzgados que yo pido que el secretario al certificado del segmento de término de prueba el juez lo ordena y el secretario lo hace de oficio el secretario el secretario lo firma hay juzgados donde nos piden que nosotros hagamos el proyecto o el boceto lo cual muchas veces implica bueno ahora no porque está todo digitalizado pero durante mucho tiempo tener que llevarnos el expediente para ver qué pruebas se produjeron dónde están cuáles no etcétera repito hay juzgados la mayoría de juzgados una vez que está ordenado el certificado el secretario o el juzgado y los secretarios lo firman lo hacen de oficio hay otros que piden que nosotros hagamos un proyecto del mismo en qué consiste la práctica del certificado va a ser una constancia donde el secretario va a decir certifico que el plazo por el cual se abrió este proceso se haya vencido y se ha producido la siguiente dos puntos actora es decir prueba de la parte actora documental dos puntos confesional dos puntos producida a fojas 351 testimonial dos puntos testigo lópez producida a fojas 382 testigo pérez producida a fojas 383 testigo ramírez pendiente si no declaró si se produjo pericial contable producida a fojas 441 a barra 448 por ejemplo y lo mismo después con las demás partes demandada codemandada citan garantía etcétera no podemos seguir adelante en principio si hay pruebas pendientes de producción este principio igual tiene por ejemplo en el caso del sumario del proceso sumario en la provincia que lo que dice es que perdón el 493 493 que lo que dice es que si la única prueba pendiente es informativa y no es esencial el juez igual puede dictar sentencia sin embargo la verdad que en la práctica esta norma no se toma muy en cuenta y en la práctica si hay pruebas pendientes ustedes no pueden avanzar a la etapa que sigue que es la etapa decisoria realmente ustedes están cerrando están terminando la etapa probatoria y quieren entrar en la última que es la etapa decisoria ¿está claro? repito en la práctica si el certificado si ustedes si está el certificado de vencimiento de término probatorio todo el detalle de las pruebas producidas o no efectuado por el secretario y surgen pruebas pendientes y ustedes después de esto presentan un escrito pidiendo autos para la sentencia el jugador le va a decir habiendo pruebas pendientes téngase presente para su oportunidad o sea le van a decir que no ¿sí? ustedes son abogados de la parte actora o de la demandada y quieren realmente que se dicte sentencia quieren impulsarlo ¿está? hay pruebas pendientes de la contraparte si tienen pruebas pendientes de ustedes y no les interesa ofrecidas por ustedes y no les interesa las pueden desistir ¿está claro? y ahí dejarán de tener obviamente pruebas pendientes ahora recuerden que las pruebas se pueden desistir siempre y cuando no se hayan producido o no se hayan comenzado a producir ahora si ustedes si las pruebas pendientes son de la contraparte y claramente la contraparte no ha activado la producción de estas pruebas ustedes pueden pedirles o acusar la negligencia de estas pruebas y esto nos mete en un tema que lo van a ver al final del punto del punto cuarto que dice caducidad de la prueba por negligencia en realidad por ahí hay que aclarar algo no es lo mismo la caducidad que la negligencia es decir el código procesal prevé dos sanciones digamos a la parte que no activa la producción de una prueba que ha ofrecido esas dos sanciones son la negligencia y la caducidad lo que tienen en común esas dos esas dos medidas la negligencia y la caducidad son que tienen por efecto la pérdida del derecho de producir esa prueba se me cae esa prueba no la voy a poder producir sin embargo tienen otras diferencias la regla en general la sanción en general por regla para quien ha ofrecido una prueba y no activa su producción es decir la parte que el demandado por ejemplo que contestó la demanda ofreció un montón de pruebas y después en la etapa productoria no hizo nada ofreció cinco testigos y nunca los citó ofreció prueba pericial y nunca activó la producción de prueba ofreció por informativa y nunca libró los oficios o los libró y nunca los diligenció no tuvo la regla es que la parte que ofrece tiene la carga de activar su producción fíjese el artículo 382 del código de provincia el principio es que las medidas de prueba tienen que ser pedidas ordenadas y practicadas y producidas dentro del periodo probatorio y a los interesados les corresponde les incumbe dice la ley es decir tiene la carga de urgir que sean diligenciadas oportunamente es decir las partes tienen la carga de activar la producción impulsar la producción de las pruebas que han ofrecido y que el juez ha proveído ¿cuál es la consecuencia de esa falta de activación la consecuencia es la sanción que le puede caber que es la negligencia esta es la sanción digamos general establecida por el código la negligencia implica la pérdida del derecho de producir esta prueba por lo menos en esta instancia vamos a ver una pequeña salvedad después lógicamente que para que se configure para que pueda declararse una negligencia tiene que a ver primero una el retardo imputable de la pared de producto es decir que si el retardo se produce como consecuencia de el incumplimiento por parte de las autoridades encargadas de realizar un determinado acto procesal entonces en ese caso urge a los interesados pedir una intimación a los efectos de obtener dicho cumplimiento si yo si yo libré un un oficio ¿sí? y la entidad pública o privada requerida no lo contesta yo puedo pedir un oficio reiteratorio intimándolo a que en X plazo lo conteste o si yo pedí una prueba documental ofrecí como prueba documental un expediente judicial si libramos un oficio a la dependencia judicial que se les ocurra juzgado unidad funcional de instrucción o lo que fuera tribunal y habiendo sido diligenciado y acompaño el oficio con la justicia de diligenciamiento y pasado el plazo para ser respondido no es respondido puedo pedir un oficio reiteratorio ¿está claro? es decir que para que haya negligencia la demora tiene que ser imputable a quien ofreció la prueba y además la demora tiene que generar perdón la falta de activación de la prueba tiene que generar una dilación del proceso es decir no vale la negligencia por la negligencia misma es decir tiene que haber falta de activación de la prueba con lo cual la ley presume desinterés más demora en el proceso es decir que eso tenga un efecto en el proceso que sea la dilación del proceso la demora del proceso ¿sí? ¿cómo se sustancia la negligencia el acuse de negligencia? volvemos a lo que estábamos hablando yo soy abogado de la parte actora la demandada estoy en qué momento del proceso estoy parado lo último que veo el proceso de el término aprobado se corta doctor su producción yo quiero vamos de vuelta recién o hace mucho no recién vamos de vuelta bueno entonces les decía yo estoy parado en el siguiente momento del proceso lo último que veo yo abro el expediente en la mesa de entrada virtual o voy a la mesa de entrada y miro el expediente en la vieja en el viejo sistema o en la vieja usanza y lo último que veo es el certificado lo último que hay es el certificado de vencimiento de término probatorio del certificado de vencimiento de término probatorio surge que mi contraparte tiene una serie de pruebas pendientes de producción y están pendientes porque no ha activado su producción no fue diligente no fue prolija si ustedes quieren para llevar adelante a la etapa probatoria entonces y yo quiero seguir adelante con el proceso quiero ir a la etapa que sigue que es a la sentencia autos para sentencia y sentencia como hay pruebas pendientes no puedo entonces lo que voy a hacer es acusar la negligencia de esa prueba es decir pedirle al juez que declare negligente esas pruebas y que le dé por perdido el derecho de producir esas pruebas a mi contraparte voy a presentar un escrito en el cual voy a plantear esto que la etapa en la cual está el proceso que hay pruebas pendientes que esto me impide poder continuar con el proceso seguir adelante y pasar a la etapa siguiente es decir genera una demora en el proceso que la contraparte no ha activado la producción de estas pruebas y por lo tanto voy a pedir la negligencia de estas pruebas la demora dije que tiene que ser imputable si yo no podría pedir la negligencia de estas pruebas de una prueba testimonial o confesional si todavía está pendiente la fecha de la audiencia para que declaren las partes o los testigos según el caso es decir la demora tiene que ser imputable y esto es lo que dice por eso la aclaración que hace el 383 en el primer párrafo en la última partecita del primer párrafo yo presento el escrito acusando a la negligencia se le corre traslado de la otra parte por cinco días este traslado ojo en Ministerio Legis por cinco días y la contraparte tiene derecho a contestarlo y también puede producir estas pruebas dentro del término del traslado si la prueba es lo que dice el 383 si la prueba se produce dentro del plazo del traslado de la negligencia la parte a la cual se le ha acusado la negligencia salva la negligencia está claro no va a ser declarada negligente entonces presento el escrito acuso a negligencia el juez corre traslado por cinco días la contraparte si es una prueba testimonial es imposible que pueda salvar la negligencia porque tendría y esto es un error que algunos cometen algunos piensan que si yo pido la negligencia de una prueba testimonial si la contraparte presenta un escrito pidiendo que se fije nueva audiencia para el testigo de esta manera suple la negligencia no no ahí lo que está haciendo es activarla en realidad la ley lo que dice es que tiene que producirla sería imposible que en cinco días pide audiencia para la nueva audiencia para el testigo se fije dentro del cinco días sea citado declare es imposible pero con otras pruebas como puede ser una informativa por ahí sí puede salvar la negligencia porque yo le por ejemplo le acuso la negligencia de una prueba informativa que es un oficio un informe al registro de la propiedad automotor hoy por hoy si lo tramitas online en 24 horas a veces en menos de 24 horas ya lo tenés o como mucho en 24 horas lo tenés contestado de manera tal de que con cinco días tiene tiempo suficiente como para poder presentar la contestación del oficio el informe y salvó la negligencia salvó es una manera de decirla la ley nunca utiliza esta palabra pero para graficarles cuál es el efecto evitó que la declare negligente ¿está claro? entonces pedido negligencia traslado por cinco días ¿qué puede hacer el demandado? lo único que puede hacer es perdón el demandado la contraparte porque la negligencia puede pedir al demandado respecto a la tora la contraparte la única manera de poder evitar la negligencia es produciendo la prueba a menos a menos que la demora no sea imputable o a menos que la demora o que la demora en la activación de la prueba no genere una dilación en el proceso entonces el juez podrá rechazar el pedido de negligencia esta es una sentencia la resolución que lo resuelve es una sentencia interlocutoria pero pero ¿por qué interlocutoria? porque es una cuestión durante el proceso que no es la cuestión principal y requiere sustanciación pero pero y además va a estar fundamentada pero es irrecurrible fíjense la última parte del 383 lo único que sí es que la prueba declarada negligente podrá ser replanteada en segunda instancia en el marco del recurso conseguido libremente recurso de apelación conseguido libremente no en relación en relación no permite actividad aprobatoria en segunda instancia en cámara pero el recurso conseguido libremente permite abrir a prueba y uno de los motivos otro es el hecho nuevo uno de los motivos es pedir nuevamente la prueba producida declarada negligente o denegada directamente no la pude producir en primera instancia la otra sanción que la ley tiene para la inactividad en la producción de las pruebas es la caducidad de las pruebas no caducidad de instancia de caducidad de las pruebas en común la caducidad de las pruebas tiene con la negligencia de que la que es la consecuencia pérdida del derecho de producir la prueba se me cayó la prueba si me declaran la negligencia o caducidad de una prueba a diferencia de la negligencia se decreta sin sustanciación es decir una parte lo pide y el juez lo resuelve y la caducidad de la prueba está establecida para supuestos taxativamente establecidos por la ley es decir la pérdida la sanción en general establecida por la ley para la para la para la pérdida del derecho para la falta por la falta de activación de la producción de las pruebas es la negligencia excepcionalmente la ley va un poquito más allá y establece otra sanción que es la de la caducidad que se decreta sin sustanciación pero son supuestos específicos por ejemplo para la prueba fíjense el artículo 430 de prueba testimonial ¿sí? perdón quizás mi pregunta es un poco ignorante pero ¿qué era sin sustanciación? sin sustanciación es sin traslado sin traslado es decir cuando cuando hay sustanciaciones una parte pide y el juez antes de resolver escucha a la otra de lo solicitado traslado yo presento el escrito acusando negligencia de la negligencia acusada traslado a la contraparte por cinco días eso es sustanciar ¿sí? para garantizar el derecho de defensa en la sin sustanciaciones yo presento un escrito y el juez resuelve directamente sin previamente haber escuchado a la contraparte por eso está establecido para supuestos muy puntuales fíjese el 430 el código provincia cuando yo asumí la carga de citar al testigo y el testigo no comparece a la audiencia porque yo no libré las citaciones cuando el testigo no viene a la primera audiencia y tiene una audiencia supletoria una segunda audiencia y en la cual es que es traído tiene que ser traído por la fuerza pública y yo no activo la citación por la fuerza pública es decir no libro el oficio de la comisaría correspondiente al domicilio para que lo traigan de prepo o si fracasa la audiencia porque el testigo no pudo ser notificado y yo no pido una nueva audiencia entre los cinco días esos son supuestos de caducidad ¿sí? o por ejemplo si el testigo viene el 435 si el testigo viene y se sienta a declarar y no está el interrogatorio y tampoco la parte que le ofreció como testigo que puede ser porque el interrogatorio en la prueba de testimonio se puede hacer invoce en el mismo momento ¿sí? entonces yo ofrecí un testigo Juan Carlos Pérez le libro la citación lo notifican Juan Carlos Pérez viene a declarar se sienta ¿hay interrogatorio? no y la parte que lo propuso no vino entonces se deja constancia que vino Juan Carlos Pérez a declarar como testigo y la parte que lo propuso no está para hacerle las preguntas ni tampoco dejó un interrogatorio con preguntas si no estuviera y dejó el interrogatorio se le leen las preguntas ¿sí? pero si no hay ni una cosa ni la otra se puede decretar la caducidad de las pruebas en ese supuesto se deja constancia que vino Juan Carlos Pérez que no pudo declarar porque no está la parte que lo propuso ni tampoco de interrogatorio y no lo pueden citar más ¿sí? otro supuesto de caducidad de prueba es en la confesional en la absolución de posiciones cuando uno está el pliego ustedes van a ver ya en las clases que vienen cuando vean la absolución de posiciones que hay dos en la prueba de absolución de posiciones hay dos partes el ponente y el absolvente el absolvente es el que declara y el ponente es quien pide la declaración de la contraparte es decir si la actora ofrece la prueba convencional el ponente es la parte actora y el absolvente es la parte demandada el ponente tiene la carga de dejar un pliego un sobre cerrado con posiciones que son afirmaciones sobre hechos personales no puede encontrar más de un hecho bueno esto lo van a ver cuando vean en el código particularmente de 409 si el pliego este hay que dejarlo por lo menos media hora antes de la audiencia si el absolvente se sienta y no está el pliego entonces se decreta se puede decretar la caucidad de la prueba confesional cuando el absolvente comparece y no está el pliego para absolver posiciones esto está en el 408 otro supuesto es el de la prueba en la prueba informativa cuando no la entidad pública o privada no contesta el informe dentro del plazo establecido por la ley y la parte que ofreció la prueba no pide un nuevo oficio reiteratorio dentro de los 5 días ¿sí? es decir se libró un oficio de la Municipal de la Ley de Pueyrredón se le dio 20 días para contestarlo y no es no es no es y no lo responde al cabo de 20 días de haberse recibido de haberse diligenciado y haberlo recibido no lo responde yo parte que ofrecí la prueba tengo 5 días para pedir un oficio reiteratorio si no lo hago me pueden decretar la caucidad de la prueba otro supuesto es el de la prueba la prueba pericial los peritos pueden pedir un anticipo para gastos no es un anticipo honorario es un anticipo para gastos para realizar gastos periciales para realizar la pericia ¿sí? materiales que tenga que utilizar traslados que tenga que hacer este y se intima a las partes a abonar a la parte que propuso que ofreció esta prueba a abonar el anticipo para gastos se le da normalmente 3 días a veces se le da 5 este si no lo hace esto puede implicar si no deposita si no paga el anticipo para gastos este no puede perder la prueba es decir se puede decretar la caucidad de la prueba pericial y esto se decreta sin sustanciación ¿sí? inclusive lo puede hacer hasta el juez de oficio estos son supuestos de caucidad ¿sí? pero recuerden que no es lo mismo que la negligencia de la prueba volvemos a la conclusión de la causa para sentencia dice la ley el programa la ley dice conclusión de la causa para definitiva el secretario había extendido el certificado de vencedimiento a término probatorio y si no hay pruebas pendientes el secretario va a poner el expediente a disposición de los letrados fíjense que no dice de las partes dice de los letrados por el plazo de seis días a cada parte a los efectos que expresen sus alegatos este plazo es común significa que una vez que se dicta la resolución donde se pone a disposición de las partes el plazo para alegar esta resolución queda notificada ministerio legis ¿sí? y empieza a correr el plazo de seis días para la actora y al cabo de esos seis días fíjense que es un plazo común no hay otro plazo de seis días en el código empieza a correr seis días para la demandada ¿qué es el alegato? el alegato el alegato antes se lo denominaba alegato de bien probado ¿por qué digo esto? porque es una denominación que les sugiere a qué cuál es el sentido de qué apunta el alegato el alegato van a ser una serie de manifestaciones de las partes respecto del mérito de la prueba que han producido obviamente la técnica del abogado va a ser particularmente la de poner de resalto aquellas pruebas que han digamos que lo que lo favorecen es decir que apoyan o corroboran o acreditan los hechos afirmados en la demanda o en la contestación según sea el abogado o la parte del código de la demandada y correlativamente o contrariamente quitarles mérito a las pruebas de la contraria ¿sí? Entonces en la práctica ¿cómo se traduce esto? El especial es la resolución que ordena alegar yo soy abogado de la parte actora y cuando cuando la cuando el proceso era o mejor dicho cuando el expediente era todo en papel el abogado podía retirar el expediente inclusive en la resolución que ordena alegar en el despacho que ordena alegar normalmente dice y se entrega el expediente entrega si el expediente en préstamo al letrado de la parte actora y posteriormente al de la demandada por el caso de ese día entonces me dan el expediente me puedo llevar el expediente para alegar ¿por qué? para ver las pruebas en detalle hoy por hoy si está todo digitalizado las puedo ver en la mesa de entrada virtual en el medio nos va a haber un periodo en el cual como el proceso enteramente electrónico es relativamente reciente este año va a haber un periodo en el cual vamos a tener pruebas poco en papel y un poco digitalizadas entonces podremos en todo caso pedir el prestamo del expediente el alegato en la práctica va a ser un escrito en el cual yo lo que voy a decir es bueno obviamente vengo por el presente expresar alegatos en los términos del artículo 480 del CPC y en los fundamentos digamos bueno el cuerpo principal del escrito lo que voy a decir es señor juez o vuestra señoría tenga presente que de la prueba confesional surgen las siguientes circunstancias el demand supongamos el demandado al contestar la segunda posición ha admitido este hecho al contestar la sexta ha admitido este hecho al contestar la séptima ha admitido este hecho que a su vez esto aparece corroborado por las declaraciones de los testigos Pérez que declaró a fojas 482 quien manifiesta lo siguiente el testigo Ramírez que coincidentemente a fojas 485 manifiesta lo siguiente ¿entienden? y a su vez la prueba pericial acredita que este hecho este hecho este hecho ¿sí? entonces voy a estar haciendo referencia poner de resalto aquellas pruebas que obviamente como quien dice hablando mal y pronto llevan agua para mi molino es decir que avalan la pretensión sostienen la pretensión o sostienen la defensa según si soy el abogado de una parte o de la otra actora demandada dicho sea paso hay procesos en los cuales el alegato se realiza oralmente ni hablar en el proceso penal pero en el proceso penal normalmente los alegatos se reservan se reservan para para la normalmente para un día específico si se le da normalmente a los abogados por lo menos un día para o una noche para prepararse ¿sí? este en otros procesos como el proceso laboral en la provincia de Buenos Aires donde la audiencia se produce una vista de causa el alegato se realiza oralmente es decir terminan de declarar los testigos y el presidente del tribunal lo mira a la voz de la parte de actores y dice doctor ¿va a alegar? sí lo escuchamos y ahí mismo vas a tener que ensayar tu alegato y lo mismo con el de la demandada en el caso del proceso civil el alegato siempre es escrito inclusive en un sistema de nueva gestión judicial el alegato también es escrito la idea en el futuro es que sea oral y es por eso que los 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 abogados han tenido que hemos tenido que ir haciendo un poco un curso acelerado sobre la marcha de oralidad algunos por ahí quizás a veces en mi caso particular el hecho de dar clases en la facultad me ha ayudado porque uno está acostumbrado a hablar en público bueno en este caso delante de un celular pero normalmente es en público pero en el en el caso en el caso del en el caso del la gran mayoría por ahí no están acostumbrados son por ahí más dúctiles expresándose por escrito que oralmente yo les decía respecto de los 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 mensajes que estoy empezando a ver respecto de las diferencias de los artículos la diferencia de los números de artículos es porque el código de nación tiene números distintos ¿sí? que el código de provincia estamos pero son las mismas las caducidades de pruebas que están establecidas en nación respecto de la testimonial la confesional la pericial la informativa son exactamente los mismos supuestos lo único que la única diferencia no me quería meter en esto porque lo van a ver en prueba testimonial y si no fíjense el material subido porque yo ese material lo hice yo el cuatrimestre pasado hay una diferencia en cuanto a la caducidad de la prueba testimonial en nación porque el código de nación establece como 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 regla la citación de los de los testigos a cargo de la a cargo de la parte en cambio acá acá podemos pedir que sea a través del juzgado pero si no los supuestos son los mismos cambia obviamente el número de artículos porque la primera parte de los de artículo del código de provincia del código de nación son similares pero después como el código de nación tuvo una serie de reformas los números están corridos en algunos casos están dos números corridos como en la etapa aprobatoria y en otros como en el caso del juicio ejecutivo el desfasaje es todavía mayor en la numeración les decía entonces el abogado de la parte de actora presenta el alegato el abogado de la parte demandada presenta el alegato el abogado de la parte de actora como el abogado de la parte demandada se puede también llevar el expediente normalmente cuando los delegatos se presentaban en formato en papel no se agregaban el expediente porque si no el abogado de la parte demandada podría llegar a tentarse de contestarlo y sería desigual entonces normalmente lo que se hacía cuando uno presentaba el alegato se reservaba en mesa de entrada y el abogado de la parte demandada se llevaba el expediente con la misma cantidad de fojas que el abogado de la parte de actora hoy al presentarse electrónicamente ya eso no es necesario repito el plazo desde seis días vencido el plazo para alegar o no habiendo alegado las partes el alegato no es una carga irremediable es decir si no alego porque no quiero porque desistí de hacerlo porque me olvidé se me pasó eso no significa que la sentencia vaya a ser en contra obviamente que siempre es mejor alegar que el mal alegar la idea es siempre hacer todo lo posible cumplir todos los actos procesales posibles pero la falta de alegato no no implica la pérdida de un derecho fundamental en el marco del proceso civil y que se me cayó todo lo que venía haciendo repito habiéndose expresado los alegatos o vencido el plazo para alegar entonces el juez va a dictar la resolución de autos para sentencia esto es lo que 181 si me lo recuerdo que es el llamamiento de autos la resolución de autos para sentencia es decir yo soy abogado de la parte actora estoy interesado en impulsar el proceso venció el plazo para alegar quiero aclarar lo siguiente sin perjuicio de que ustedes en otra bolilla van a ver el proceso sumario que alegato hay solamente en el proceso ordinario en provincia y en nación es decir que en el sumario en provincia y en el sumarísimo en provincia y en el sumarísimo en nación no hay alegatos en este caso el proceso como es certificado vencimiento de término probatorio autos para sentencia en el ordinario certificado vencimiento de término probatorio alegatos autos para sentencia en los que no son ordinarios tanto nación como provincia se eliminan los alegatos venció el plazo para alegar o sea se alegó o no había alegato porque era sumario sumarísimo presenta un escrito señor juez atento al estado de estos actuados solicito se llamen los mismos para dictar sentencia el juez va a dictar una resolución que va a decir atento al estado de autos se llaman los mismos para dictar sentencia o autos para sentencia punto la resolución de autos para sentencia es una de las más breves un renglón un renglón y medio una vez que esta resolución queda consentida es decir que pasaron queda notificada al ministerio legis pasaron cinco días ah bien eso obviamente al sexto empieza el plazo para dictar sentencia el plazo para dictar sentencia en el caso del ordinario es 40 días si es unipersonal 60 días si es colegiado en el sumario en provincia es 30 o 50 y en el caso del sumarísimo fíjese en la última parte del 496 este es de 10 o 15 según fuera unipersonal o colegiado no 10 a 15 no 40 a 60 40 días si es juez unipersonal 60 días si es tribunal colegiado 30 días en el caso del sumario si es juez unipersonal 50 días si es tribunal colegiado 10 días para dictar sentencia en el caso del sumarísimo si es juez unipersonal y 15 días si es tribunal colegiado el 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 juez en la práctica va a ser acá donde va a agarrar el expediente o va a mirar el expediente electrónico en pantalla en detalle ustedes me dirán ¿pero cómo? hasta el momento dictó 45 providencias simples 3 sentencias interlocutorias es decir que llevan su firma ¿no lo vio el expediente hasta ahora? ¿no vio el trámite de este proceso en detalle? sí lo fue viendo pero quizás lo vio fue viendo un poco fragmentadamente acá es donde el juez se va a poner a leerlo de punta a punta demanda contestación y o reconvención va a ver todas las pruebas en detalle imagínense que antes ahora las vistas habiendo una vista de causa videograbada con la presencia del juez el juez más o menos una idea ya tiene la prueba pero antes cuando todas las pruebas se desarrollaban en una pequeña habitación delante del empleado del juzgado el juez jamás había visto la declaración de los testigos de las partes acá es donde se va a poner a verlo en detalle puede ser que el juez advierta que las pruebas producidas no no lo convencen de todo no se forma una total idea de cómo han ocurrido los hechos entonces imagínense que sería de alguna manera injusto respecto del juez obligarlo a dictar sentencia con lo poco que tiene es por eso que la ley fíjense en el 482 dice efectos del llamamiento de autos ¿cuál es la regla en cuanto al efecto que tiene la resolución de auto para sentencia? las partes ya no pueden presentar ni más escritos ni más pruebas ya no pueden hacer más nada de hecho en la práctica cuando un expediente cuando uno iba a la mesa de entrada y pedía un expediente si no estaba de despacho el empleado de la mesa de entrada se lo acercaba y ustedes en el mostrador lo podían ojear cuando un expediente pasa sentencia ya el expediente ustedes no lo ven más ¿por qué? porque queda en el despacho del juez ¿para qué? para que dicta sentencia ya ustedes pierden contacto material con el expediente esto obviamente me estoy refiriendo cuando el expediente era exclusivamente en formato papel hoy con el expediente todo digitalizado te la pierden contacto material con el expediente porque lo pueden ver en cualquier momento lo que no van a poder hacer es presentar más escritos y más pruebas lo único que le queda a las partes es esperar la sentencia esta es la regla entre el auto para la sentencia y la sentencia en principio no hay actividad procesal en principio la regla este no hay no hay mayor actividad procesal la excepción son las denominadas medidas para mejor proveer fíjense que está en la última parte del punto 5 la última parte de la bolilla ¿qué son las medidas para mejor proveer? las medidas para mejor proveer son fíjense la primera parte del 482 que dice quedará cerrada toda discusión y no podrá presentarse más escritos ni producirse más pruebas excepto las facultades del juez en el marco del 36 inciso 2 el código nacional dice el 36 inciso 4 pero se refiere a las facultades que tiene el juez para poder esclarecer la verdad de los hechos las facultades instructorias del juez ¿sí? entonces ¿puede el juez disponer la realización de otras medidas probatorias o la ampliación de las ya producidas que citar un testigo ampliar la declaración citar un perito que amplíe el dictamen o en su lugar ordenar la realización de una nueva pericia ordenar la que se agreguen documentos en poder de las partes o de terceros convocar a las partes para preguntarle sobre sobre cómo han ocurrido los hechos ustedes me dirán ¿y por qué no lo hizo antes? ¿por qué esta norma está puesta acá? al final no es casualidad que esté puesta acá está puesta acá precisamente porque este es el momento en la práctica donde el juez se pone a ver el expediente de punta a punta y de corrido ¿está claro? lógicamente que el protocolo de nueva gestión judicial ha mejorado esto en el sentido que el hecho de que las audiencias de prueba se realicen delante del juez y que el juez sea el que le pregunte a testigos y a las partes evita que le quede algo alguna duda o algo en el tintero como quien dice entonces el juez ahí ya se va a sacar todas las dudas pero esta norma está puesta en el marco donde las audiencias las tomaba un empleado el juez nunca estuvo presente nunca le vio la cara al testigo lee la declaración y no le queda muy claro qué es lo que quiso decir lee el informe pericial y no le queda muy claro lo que quiso decir ¿sí? entonces llega el momento de dictar sentencia va examinando las pruebas ya en forma detallada ve el contenido de las pruebas y dice yo con esto realmente no tengo en claro si hago lugar a la demanda o si rechazo la demanda o si le hago lugar parcialmente en un todo no me queda muy claro entonces antes de hacer lío y antes de sacar una sentencia al tuntún sin mayores fundamentos voy a voy a sacarme todas las dudas ¿cómo? ampliando las pruebas de oficio estas son facultades instructorias y que dan un perfil claramente activista del juez aun cuando están en una norma de hace 5 más de 5 décadas donde no se hablaba de activismo y garantismo ¿está? entonces en la práctica ¿qué es lo que va a ocurrir? salió el auto para sentencia está corriendo el plazo al juez le corre un plazo que es una cuenta regresiva ¿sí? para dictar sentencia recuerden que si no lo hace dentro del plazo es retardo de justicia y tres retardo de justicia es causal de enjuiciamiento nada ya que en la práctica rara vez haya habido este este enjuiciamiento por retardo de justicia a menos que haya sido realmente una cosa muy muy grosera pero para el juez este es un no deja de ser este un un inconveniente frente a la Suprema Corte y puede ser pasible de una sanción disciplinaria por parte de la Suprema Corte incurrir en un retardo de justicia por eso la ley fíjense el 167 prevé que el juez pueda pedir una prórroga para dictar sentencia si no llega con el plazo ahora al cual está corriendo el plazo está el juez en su despacho con el expediente lo mira de punta a punta y dice las pruebas no son claras son un poco ambiguos son insuficientes ¿qué puede hacer el juez? suspende el plazo para dictar sentencia es decir esa cuenta regresiva es el plazo que le estaba corriendo aprieta pausa para que lo entiendan suspende el plazo para dictar sentencia y ordena la producción de medidas probatorias complementarias ampliatorias mejor dicho no complementarias ampliatorias ¿sí? la ampliación de pruebas ya producidas o puede ordenar otras pruebas estas son las denominadas medidas para mejor proveer ¿por qué para mejor proveer? para poder dictar sentencia de mejor manera ¿está? por eso se llama para mejor proveer una vez producida esto se resuelve de oficio ¿eh? obviamente que el plazo para dictar sentencia este se se suspende queda es decir no se cuenta no cuentan esos días mientras se producen estas pruebas es decir queda suspendido y una vez que se han producido estas pruebas el juez reanuda el plazo la resolución de suspensión de plazo y de para dictar sentencia y la reanudación de plazo para dictar sentencia se notifican por cédula este se reanuda el plazo que les continúa corriendo no se reinicia se reanuda si el juez a los 10 días que le estaba corriendo el plazo dicta la mejor la medida para mejor proveer se retomará en el día 11 esto es lo que dice la última parte del 482 no se computaran los días que requiera su cumplimiento esta medida es irrecurrible como todas las medidas probatorias pero es absolutamente irrecurrible nadie le puede negar al juez la facultad de poder formarse la más certera convicción acerca de cómo van a ocurrir los hechos el paso que sigue obviamente con medida para mejor proveer o sin medida para mejor proveer es la sentencia sobre el contenido no nos vamos a meter porque no nos corresponde en este punto el del 163 la sentencia se notifica por cédula recuerden que la sentencia es uno de los supuestos en los cuales no se puede notificar a domicilio electrónico sin perjuicio que actualmente lo están haciendo pero en realidad en realidad la ley dispone que la la sentencia debe notificarse sí o sí en en formato en formato papel las notificaciones durante hace mucho muchos años las hacíamos siempre los abogados dejábamos las cédulas y después el secretario las firmaba y las libraban hoy la mayoría de los juzgados las hacen de oficio algunos no hay algunos juzgados que no las hacen las cédulas pero si no las hacen de oficio porque el 483 además dice que el juez el juzgado tiene que liberar las cédulas firmadas por el secretario y el oficial primero la última parte del 483 bueno con esto terminamos la la bolilla 5 a ver dice sí por resolución notificada por cédula sí el juez tiene que revisarle las partes que toman medidas para mejor proveer sí el juez tiene que notificar cuando notifica la suspensión del plazo para dictar sentencia le notifica también que va las medidas para mejor proveer que ordena no lo había visto el mensaje de la misma manera que después cuando se produjeron y reanuda el plazo vuelve a notificar por cédula notifica cuando suspende y notifica cuando reanuda sí lo que es licencia y caducidad en las audiencias que son por el protocolo 2020 sí cómo lo piden las partes en la audiencia de causa el tema es el siguiente el protocolo sí está muy bien la pregunta el protocolo 2020 dispone que es muy difícil hablar de algo que en realidad no es ley porque en realidad es el protocolo 2020 o nueva gestión judicial en realidad es una especie de buena voluntad de las partes en colaborar con el juez para acelerar la etapa probatoria el protocolo 2020 dispone si las partes se adhieren al mismo que las pruebas producir que no estuvieran producidas al momento de la vista de causa el juez va a decretar la caducidad de las mismas de todas y te agradezco la pregunta porque en realidad ahí es de todas es una caducidad lo que pasa es que es un supuesto de la caducidad que ni siquiera está en la ley está en un protocolo en una gestión judicial que es una resolución ministerial pero no es una ley vamos entonces en realidad lo que las partes hacen es adherir a este protocolo y como se le da la posibilidad a las partes esto no me quería meter en esto pero de poder acordar las formas del proceso ¿sí? entonces las partes dicen bueno yo en el marco del principio dispositivo aceptamos que todas las pruebas que no estén producidas a la vista de causa se tengan por desistidas a veces los jueces la verdad no lo están aplicando tan a rajatabla y respondiendo tu pregunta que está muy bien y te agradezco en la misma audiencia lo pedís supongamos que supongamos que es que no es una caducidad de otra prueba de informativa por ejemplo si quieres la podés pedir por separado pero supongamos que es la prueba confesional la caducidad de la prueba confesional vos la pedís en la misma audiencia pero en el formato anterior o en el formato clásico de oralidad actuada lo mismo es decir tu cliente vos acompañás a tu cliente a absorber posiciones ¿sí? se sienta el empleado dice no encuentro el pliego consultan en el juzgado generalmente consultan toman el recaudo consultan en mesa de entrada te dejaron un pliego esta mañana no, no, no hay pliego no hay pliego entonces vos ahí lo que haces es dejas constancia que tu cliente vino a absorber posiciones y no está el pliego y ahí mismo pedís que le hagan solicito que se haga efectivo el apreciamiento del 408 ¿está claro? ¿para qué? para no darle la posibilidad que te active la prueba después ¿eh? un rato después ¿entendés? y en la testimonial vos sos vos sos abogada de una de las partes vas viene un testigo y la otra parte que le ofreció ofrecido por la otra parte no vino ni tampoco dejó interrogatorio vos haces dejar constancia y pedís que se haga efectivo el apercibimiento del 435 ¿está claro? o no vino el testigo y la otra parte había asumido la carga de citarlo y de traerlo vos dejás constancia de que no vino que fracasó porque no activó la citación y pedís el 430 lo pedís ahí esto era igual que con la donaridad actuada con el actita hecho por un empleado que hacerlo en la vista de causa delante del juez y del secretario es exactamente lo mismo ¿sí? lo que sí es que no te lo van a resolver en el momento normalmente te lo pasan a resolver después ¿sí? después te resuelven todo junto ¿sí? y lo mismo ahí si querés podés pedir las caducidades de las otras pruebas ¿está? pero te repito no te lo van a resolver en ese momento ahí el juez secretario se van a limitar a a recibir las pruebas que se desarrollan oralmente confesional y algunas dos explicaciones periciales bueno terminamos acá no sé qué punto me toca dar después porque ya después no vamos a dar no damos bolillas completas la 7, 8 y 9 nos repartimos los puntos así que ni me acuerdo cuál me toca yo hice el reparto pero no me acuerdo cuál me toca después me voy a aplicar así que bueno será hasta la próxima muchas gracias a todos muchas gracias doctor gracias doctor hasta luego gracias doc gracias profesor gracias gracias